saludos bienvenidos a un nuevo vídeo de tcg factor y mi nombre es rubén asensio y hoy os voy a enseñar cómo se juega a grandes rasgos a jedo deluxe master set juego que actualiza y mejora corrigiendo ciertos defectos o detalles del original del clásico juego de mesa jedo jedo nos traslada al japón feudal como podéis ver es un juego con unos componentes de altísima calidad de ahí lo de deluxe esta es una de las principales diferencias con el clásico jedo la otra principal diferencia es la personalización del juego jedo deluxe master set te permite escoger desde la duración de la partida entre 6 y 11 rondas 11 rondas para aquellos amantes del jedo original entre 6 los normales jugar entre 6 y 8 y te permite también seleccionar desde esa duración que digo hasta la interacción entre los jugadores si quieres más o menos o incluso la propia dificultad de la partida esto que veis aquí es una simulación de partida para dos jugadores jedo permite entre dos y cinco jugadores con una variante en solitario a cargo de david torchi del famoso david torchi que es un especialista en hacer variantes en solitario para los juegos jedo es un juego de estilo euro game es un juego de estrategia pero es un juego de peso medio no es un juego especialmente complicado a lo largo de la partida los jugadores que cada uno de ellos tendrá un tablero personal irá tratando de reunir distintos recursos desde súbditos que empiezas con dos para poder hacer más acciones hasta geysas anexos armas mon cartas de misión acciones eventos irán colocando a sus súbditos en distintos espacios de localización de los siete distritos que tienen la ciudad de yedo para tratar de conseguir puntos de prestigio al final de la partida el jugador con más puntos de prestigio se convierte en el ganador para esta explicación hemos seleccionado esta parte del tablero principal el tablero principal tiene dos caras por la otra cara tiene unos colores más saturados unas ilustraciones con colores más fuertes para aquellos que prefieran esa parte nosotros hemos seleccionado esta para que la explicación sea más sencilla en la imagen de la cámara una de las principales diferencias del yedo de los master set con el yedo original es la alta personalización que permite esto que tenemos aquí son las cartas de misión hay cartas verdes que son muy sencillas de cumplir hay cartas amarillas un poquito más difíciles cartas roja y por fin cartas negras que son las más difíciles de cumplir cada una de ellas tiene en la parte de arriba a la derecha un simbolito existen diez tipos distintos de cartas de misión se pueden escoger distintos tipos de cartas de misión combinándolos entre sí para obtener el tipo de partida que a ti más te gustaría normalmente se meten las cartas básicas que son las que tienen este simbolito de aquí arriba a la derecha y se mezclan con otros dos tipos diferentes de misiones las misiones tienen todas el mismo esquema tienes un texto de ambientación el título de la misión y luego en esta parte de aquí tienes los requisitos necesarios para cumplirla por ejemplo está es muy sencilla necesitas simplemente tener un súbdito en el distrito de la gran puerta está aquí te pide un súbdito en el distrito del templo otro en el castillo tener este anexo y tener estas cuatro armas distintas con ello conseguirías esta recompensa de aquí y además si tienes lo que te pide en la parte de aquí abajo aquí te pide un especialista que es un módulo adicional del juego aquí tener otro súbdito en el distrito del puerto ganarías esta otra recompensa y esta es la carta de matar al según como veis es complicadísima de conseguir al igual que hay distintas cartas de misión también tenemos en este caso seis tipos diferentes de cartas de acciones que se diferencian por principalmente por el por la ilustración todas las de este tipo tienen esta ilustración etcétera hay cartas de acción que están centradas en conseguir recursos en modificar reglas en trabajar con los súbditos durante la partida en hacer acciones con la guardia para evitar que te resten a tus súbditos o para que resten a los otros etcétera normalmente se escogen tres tipos distintos para formar el mazo de acciones tenemos también el mazo de bonus se incluyen todas las cartas estas cartas lo que ofrecen son misiones adicionales o mejor dicho objetivos adicionales que te van a otorgar puntos de victoria puntos de prestigio al final de la partida dependiendo de si has completado más o menos misiones de un tipo asesinato secuestro robo si no has completado un determinado tipo de misiones si has completado más o menos misiones etcétera se pueden tener cada jugador puede conseguir hasta dos cartas de bonus a lo largo de la partida por último tenemos también siete tipos distintos de cartas de evento aquí tenemos dos también se pueden distinguir por sus ilustraciones estas cartas van a va a sacarse una carta va a revelarse una carta en cada fase de evento de cada ronda que va a modificar de alguna manera el juego lo mismo cada un cada tipo está enfocado a un modo de juego distinto y esto que tenemos aquí es el tablero de jugador donde va a poder ir colocando las geysas la bendición que consiga va a poder colocar los anexos que vaya consiguiendo aquí arriba se irán colocando las armas y aquí podrá colocar los súbditos de su color esto que tenemos aquí es un recordatorio puedes tener máximo tres cartas de acción máximo dos cartas de bonus aquí se colocarán las misiones que vayas completando y aquí las cartas de los poderes de clan que es una de las expansiones de las variantes que incluye el jeto del axe master set cuando ya hemos seleccionado nuestras cartas de misión y las hemos barajado por sus colores según su dificultad de más fáciles a más difíciles las cartas de acción las de bonus las de evento vamos a tirar esta piecita de aquí para determinar con qué color arranca la guardia dependiendo de si es dorado o plateado se moverá en el sentido de las agujas del reloj o al contrario del sentido de las agujas del reloj y la colocaremos en este espacio de aquí el espacio de la gran puerta si jugamos sin el módulo de especialistas el juego incluye cuatro módulos y este es uno de ellos taparemos este espacio de aquí para empezar a jugar lo recomendable es no incluirlo pero cada uno puede hacer lo que quiera y aquí dejamos los dos súbditos que no se utilizan de cada uno de los jugadores según el número de jugadores habremos colocado un número de bendiciones de anexos y de geysas lo explica en el manual y aquí pondremos en los dos espacios de la derecha dos armas extraídas al azar de la bolsa de armas donde las hemos colocado todas seleccionamos la duración de la partida en seis colocamos la piecita de ronda sin guardia en el seis en esa ronda no habrá guardia se retirará este peón de aquí y se selecciona quién es el jugador inicial tanto para colocarlo en el orden de juego como en el orden de pujas y aquí colocan sus piezas cada jugador sus piezas para el marcador de puntos de prestigio esto que tenemos aquí son cinco cartas que se utilizarán también al inicio de la partida por un lado son cartas de soborno que son acciones para evitar que la guardia arresten a nuestro súbdito se pueden utilizar una vez durante la partida y si la mantienes al final de la partida te da dos puntos de prestigio adicionales y por el otro lado en orden inverso al inicio del juego es decir empezando por el último jugador se irá seleccionando una de ellas lo que te da son beneficios adicionales de arranque de la partida una bendición un arma y tres mon bonus y mon acciones y mon siete mon etcétera y la carta que se quede el jugador inicial se determina también donde se coloca la guardia donde en qué distrito empieza también hemos tapado algunas localizaciones dependiendo del número de jugadores para que el juego esté un poquito más apretado cada jugador ha cogido al azar tres misiones verdes y una roja una carta de acción que no revela que se la queda para él pero bueno aquí lo hemos puesto boca arriba y 12 mon aparte de lo que es coja de estas cartas iniciales de soborno y ya estamos listos para arrancar la partida tenemos esta hoja de referencia donde nos explica lo que hace cada uno de los anexos los especialistas para el módulo de especialistas y la secuencia de juego arranca la fase de preparación que en la primera ronda se salta pero en rondas siguientes lo que va a hacer es añadir mon a la iglesia no lo he dicho pero empezamos con tres mon en la iglesia que se está este espacio de aquí al lado de del puerto si la iglesia no tuviera mon se añaden otros tres en la fase de preparación si ya tuviera añadiría solamente uno se avanza la ronda el espacio de ronda y si hago un jugador o tiene algún beneficio como por ejemplo tener el dojo pues obtendría también un mon en su en su tablero después de esto esta es la fase 1 llega la fase de pujas en estas fases los jugadores van a intentar comprar alguno de los recursos que tenemos aquí que son pero das cuenta que cada uno de ellos que está lleva al lado un valor en mon cartas de acción miras tres y eliges una cartas de las otras metes la parte en el mazo de nuevo la parte de abajo tres cartas miras tres las tres primeras cartas de bonus eliges una mira las tres sacas tres armas y te quedas con una y las otras se van a la pila de descartes por aquí consigues un dojo el que tú un dojo un anexo perdón el que tú quieras y normalmente sólo escoger el dojo primero y dos puntos de prestigio consigues una geisha te la pones en tu en tu espacio del tablero consigues un súbdito adicional para poder ir tomando más acciones y eliges un grupo de misiones mirar a las tres primeras te quedas una las otras las metes debajo por esto se puja como se puja el jugador reinician elige uno de los recursos dice por ejemplo geishas que cuesta cinco pues empezaría la puja la subasta con cinco el siguiente jugador puede pasar o superar la puja así está el último si el último por ejemplo imaginemos que la supera con ocho mon tiene opción de nuevo el jugador inicial el que ha iniciado la puja para superarlo o para pasar si lo supera se lo quedaría y pagaría si pasa volvería otra vez a subastar antes de la primera ronda de subastas los jugadores si no tienen dinero por lo que sea o no quieren pueden elegir salirse de la subasta y ganar tres tres mon esta es la principal manera de ir consiguiendo estos recursos al principio de cada una de las rondas después tendríamos la ronda 2 que es la ronda de mercado en esta ronda vamos a actualizar las armas vamos a mover si hay aquí espacios las que hubiera a la izquierda moverás a la derecha estas dos las vamos a retirar y sacaremos de la bolsa otras tres al azar para los tres espacios de ocho después sacamos en la fase de evento no he dicho el nombre sacamos un evento lo leemos y aplicamos lo que suceda en esa ronda la fase 4 es la fase de asignación en orden de turno cada uno de los jugadores asigna uno de sus súbditos a una de las localizaciones de los siete distritos en los que se divide el tablero principal o si ya ha comprado un anexo en cada uno de los en uno de sus anexos para activarlo siempre estás obligado a asignar tus súbditos aunque no quieras pero ahí se queda la cosa por ahora no se hace nada más la siguiente fase es la fase de guardia en la fase de guardia la fase 5 se avanza la guardia dependiendo de si es dorada o plateada hacia uno u otro lado y se queda ahí ahora los jugadores pueden utilizar cartas y efectos para seguir moviéndola y donde acabe la guardia arrestará a todos los súbditos que estén en ese distrito que es arrestarlos devolverlos a la reserva con una regla muy importante una excepción no puedes tener nunca menos de dos súbditos si tienes sólo dos y te restan uno vuelve a tu casa de clan pero hay también otra excepción los jugadores pueden utilizar acciones incluida la carta de soborno que obtuvieron al principio de la partida para evitar que arresten a uno de sus súbditos la siguiente fase es la fase de mercado los jugadores que tengan súbditos en el distrito del mercado y en el o en el distrito de la posada pueden hacer intercambios entre ellos se puede intercambiar prácticamente todo menos las misiones que hayas completado las bendiciones los anexos y los súbditos todo lo demás se puede intercambiar como se quiera tú puedes ofrecerle a otro jugador te doy dos cartas de misión verdes y me das tu gays ahí y puedes entrar en una especie de negociación es más en la fase de asignación puedes indicarle a otro jugador oye vente aquí que luego voy a querer negociar contigo en la fase de de comercio y esto aporta un puntito muy muy interesante de come orejismo al yedo y por fin llegamos a la última fase que es la fase de acción los jugadores en orden de turno de nuevo desde el jugador inicial van activando los súbditos que tengan en las distintas localizaciones del tablero central en sus anexos para obtener los recursos o los beneficios que necesiten o bien para activar una de sus misiones es decir si una emisión te pide tener aquí un súbdito tú puedes utilizar este súbdito para activar este distrito y conseguir una de sus de sus beneficios o bien activarlo para para completar una de las misiones que tengas que te pida tener ahí uno de los súbditos vamos a ver qué conseguimos en cada uno de los distritos empezando por el de la gran puerta aquí podemos ver y reordenar tres cartas de acción de arriba podemos pagar prestigio para obtener monedas podemos pagar prestigio para obtener uno de los súbditos que están en la reserva como veis a dos jugadores tenemos únicamente en dos localizaciones en el de la posada podemos pagar para obtener para comprar un anexo y puntos de prestigio o podemos hacer lo mismo que aquí pero con armas en el puerto podemos hacer lo mismo esta misma acción pero con cartas de bonus o pagar monedas para obtener prestigios como veis es todo es todo muy muy lógico es muy intuitivo podemos pagar monedas o prestigio para obtener la geisha de menor valor que esté todavía en la reserva podemos comprar cartas de acción podemos comprar armas en este distrito o podemos intercambiar cartas por mon y aquí podemos obtener o bien nuestra bendición o podemos hacer lo mismo que habíamos indicado aquí con cartas de misión o con cartas de evento el del castillo es un poco especial porque en el que en la localización en la que te pongas obtienes ese beneficio robas una misión la que tú quieras de la parte de arriba consigues un punto de prestigio o te colocas el primero en orden de turno como veis para tres o cuatro jugadores tenemos también otros espacios cada vez que cuando se activa este espacio se resuelven todos ellos y se recolocan los jugadores y empezaría una nueva ronda las cuando tú escoges en la fase de puja anterior has seleccionado y has conseguido el beneficio de uno de los recursos habías movido aquí tu ficha de pujas imaginemos que se han movido así al principio de la siguiente ronda se mueve el marcador se devuelven las fichas siguiendo el orden de turno establecido previamente se coloca mon en la iglesia si alguien tiene el dojo consigue un mon y se vuelve a iniciar una nueva ronda teniendo en cuenta que los jugadores van a seguir tratando de conseguir sus recursos para completar sus misiones para ganar puntos de prestigio para llegar a la última ronda en la última ronda se eliminará la guardia ya no habrá arrestos y los jugadores tendrán un poquito más de libertad para conseguir esos preciados puntos de prestigio al final de la partida aparte de los puntos de prestigio que hayas ido consiguiendo completando tus misiones vas a obtener puntos de prestigio también según la cantidad de mon que hayas ido consiguiendo y también por las cartas de soborno que hayas conseguido y las cartas de bonus que hayas sido obteniendo durante la partida teniendo en cuenta que puedes conseguir sólo un máximo de dos cartas de bonus como hemos explicado al principio yedo del axe master set tiene cuatro módulos adicionales este es el de los especialistas cuando juegas con los especialistas destapas esta parte de aquí tienes además una serie de fichas que empiezan en esta bolsa una de ellas la vas a colocar en la reserva en la parte de arriba del tablero al principio de la partida e indicará que cuando compras un súbdito puedes comprar en su lugar el especialista que ha salido aquí en cada fase de evento se va a venir a esta zona de aquí abajo y se van a ir desplazando con lo cual vas a poder ir comprando en distintas rondas distintos especialistas existen seis tipos diferentes de especialista el samurái que te da un punto de prestigio cuando completas una misión con él la onabugeisa que cuando completas una misión y con este especialista puedes cambiar 5 mon por un punto de prestigio en las cantidades que quieras el ninja que no puede ser arrestado el armero que te permite tener un arma más hasta 5 el mensajero que cuando completas una misión te permite robar otra misión y el monje que esté cuando completas una misión con él cuenta como si siempre tuvieras una bendición el módulo de la casa de te permite acceder al uso de los personajes hay 15 personajes distintos la mujer del según dependienta pescador cuenta cuentos guardia de palacio etcétera cada uno de ellos te proporciona una serie de habilidades específicas digamos que hacen el juego un pelín más interesante y con más opciones adicionales en tu turno vas a poder elegir al personaje que tengas en ese momento para realizar su acción y cuando pase eso luego vas a tener que ir cambiándolo por otros personajes que va a haber en una zona especial de mercado los poderes de los clanes te permiten colocar en tu tablero en la parte de la izquierda un poder escogido al principio de la partida que te da pues diferentes beneficios pago menos por todo empiezas con mon adicional empiezas con un especialista tienes una localización propia en el puerto etcétera y por último el módulo de la llegada de los jesuitas tenemos una carta de evento adicional esta carta de evento se baraja dependiendo el número de jugadores con el mazo de evento y cuando surge cuando sale coges las cartas de misión del módulo de los jesuitas y las colocas en una zona específica fuera del resto de las misiones aunque estas también tienen diferentes grados de dificultad es decir añades misiones adicionales al juego que los jugadores van a poder también escoger para ir completando objetivos y pues ganando distintos beneficios y por último para los amantes de los juegos cooperativos yedo también incluye una variante en cooperativo que por supuesto se puede jugar también en solitario e incluye hay que añadir un pequeño anexo un pequeño tablero a la zona de juego que lo que va a añadir es nuevas condiciones de victoria que van a tener que ir cumpliéndose para acabar la partida en este juego los jugadores se enfrentan contra el daimio que les va a poner las cosas muy difíciles de manera cooperativa van a tener que ir resolviendo misiones para conseguir cada vez más prestigio y tratar de conseguir los objetivos que se hayan marcado dependiendo de la dificultad que hayan otorgado a la partida teniendo en cuenta que habrá una carta de matar al shogun que habrá que completarla para poder acabar la partida si no siempre siempre pierdes yedo de las master set como veis es un juego que no es excesivamente complicado de jugar pero os aseguro que tiene una profundidad estratégica importante muchas gracias por habernos acompañado nos vemos en el próximo vídeo de tcg factory adiós